El entrenador Sam Nallardyce fue cesado de su cargo como director técnico de la selección de fútbol de Inglaterra, informó este martes la Asociación de Fútbol Inglés en su página oficial. El estratega terminó su relación laboral con el conjunto de La Rosa después de que el diario británico The Telegraph filmara una conversación entre él y supuestos empresarios, en donde revelaba métodos de cómo evadir el reglamento de la federación para contratar jugadores. El exentrenador de equipos como el Sunderland y West Ham también es acusado de cobrar alrededor de 400.000 libras por fungir como asesor de estas prácticas fraudulentas, mientras era seleccionador inglés.